Lenis y David Calzado con La Charanga Banera, al fin sábado. Yo te di todo lo que tenía y lo que no tenía también, tengo muy tranquila mi conciencia, no me quedo nada por hacer. Vete de aquí, lejos de mí, de cualquier forma conmigo no eres feliz, llévate todo, no dejes nada, que hoy yo comienzo a vivir. Que te vaya bien, que encuentres el amor en otra parte. Que te dé lo que no pude darte, enamórate, que yo voy a enamorarme. Que te vaya bien, total, si ya este amor no tiene caso, que puedas ser feliz en otros brazos. Y que Dios bendiga siempre, en cada uno de tus pasos. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien.